Porque Lari Leones ante todo corazón lo ha dejado claro en sus mensajes ante un público que ha escuchado con el corazón encogido. Cuenta su vida en el libro El tesón de la sirena y lanza un mensaje siempre positivo. Bueno, pues cada uno tiene sus capacidades, no son ni más ni menos, no son discapacidades ni supercapacidades. Es que cada uno tiene unas habilidades especiales y bueno, lo que hay que hacer es buscar qué es lo que se te da bien y siempre tendrás algo que poder hacer, siempre tendrás algo con lo que poder ayudar. Ella perdió dos brazos y una pierna, ha vivido entre operaciones y dice que si uno tiene claro lo que quiere, se puede conseguir. Queremos emplear a gente con capacidades diferentes, pero luego es que no hay formación para esas personas. Entonces, bueno, es muy importante formar y efectivamente facilitar las cosas. Ha recibido su premio Cualsirena junto a trabajadoras de verde y blanca, las más antiguas, como Rosa Granados, Dolores Recio, Sonia González y Mari Carmen Santiago.